¿Qué tal amigos? Soy Martín Rica, Let's Get Boss. A continuación tenemos a nuestro artista Spotlight invitado de la semana, Martín Rica. No se muevan. Martín Rica saltó al estrellato por primera vez con su álbum debut Corazones Rotos en 1998. Con el sencillo Corazones Rotos y No Me Digas Más subió a la fama. Luego grabó su segundo álbum titulado Besos en 1999. Logrando su gran éxito, más adelante se unió al elenco de la telenovela que ya todos ustedes conocen, Amigos por Siempre, junto a Belinda, en el 2001. Martín regresó con su tercer álbum llamado Martín, donde comenzó a dejar atrás su imagen de galán adolescente. Este mismo año lanzó su canción, conocida por todos ustedes, Enamorado de Britney Spears, que llegó a ser titular en todas las listas latinoamericanas. Después de algunos años, Martín Rica vuelve a contarnos un poco más acerca de su carrera, así que vamos a ver. Hola a todos, yo soy Jazz Girarde, como siempre trayéndoles los mejores artistas del momento. En esta ocasión tenemos a un argentino que yo estoy segura que muchos de ustedes conocen, se llama Martín Rica. Algunos de ustedes tal vez lo conocen por su participación en la telenovela con Belinda, en los 90, llamada Amigos por Siempre. Otros de ustedes lo deben conocer por la canción que se conoció en muchísimos países, que se llama Enamorado de Britney Spears. Que me encanta la canción, me parece la cosa más linda del mundo. Pero bueno, vamos con Martín. Martín, ¿cómo estás? Hola Jazz, un gusto estar charlando con vos. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo para toda la gente que nos está viendo ahí. Muchas gracias. Vamos a empezar por la última parte. Quiero preguntarte acerca de este último sencillo que lanzaste en noviembre del año pasado. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, esta es una canción, es una balada profunda que tiene, bueno, embarca ahí una historia de amor que yo creo que todos hemos vivido en algún momento. No es una historia personal, de hecho no es una canción mía, es una canción de Fabricio Ortiz, que es un cantante acá argentino. Que me hizo el favor de darme esta canción, que nos pareció la apropiada para sacar en noviembre del año pasado, que yo justo andaba de gira por México. Que había regresado a México después de 11 años, de no pisar el país, de no estar haciendo nada por allá. ¿Extrañaste a tu gente mexicana? ¿Extrañaste a tu público mexicano? Claro, por supuesto, por supuesto. Extraño mucho México, es el país que me ha dado todo y me sigue dando, no solo a mí, sino a mi familia. Entonces yo voy a ser un agradecido eterno con esa tierra maravillosa y ni hablar de su gente, ¿no? Que es una gente increíble que siempre me apoya, tengo muchos grupos de fans, muchas fans por allá que pasó tanto tiempo de aquella carrera que hice en su momento, como hablabas recién, de los 90, 2000, porque me regresé acá a mi país, y después de que, bueno, abro las redes sociales, un poquito tardado con esto, pero empiezo a soltar música por ahí, y arranco otra vez este cariño maravilloso, ¿no? Este contacto otra vez con la gente que realmente es de no creer que pasó tanto tiempo y que sigue ese cariño intacto. Esto fue como poner pausa. De hecho, el año pasado que regresé a cantar allá en México, a hacer giras, es increíble el cariño juntarme otra vez con esa gente con la que crecimos juntos. Hoy ya la mayoría con familia, con niños, ¿no? Con nueva generación, y cantando esas canciones que estuvieron entre nosotros en aquellos tiempos. La verdad que es una sensación muy bonita, y solo me hace ponerle más pilas a esto, seguir sacando música, que es lo que me gusta, y sobre todo coleccionar eso, ¿no? Momentos con la gente, compartir historias a través de la música, ¿no? Contarles un poco lo que uno siente. ¿Cómo fue esa experiencia de volverte a encontrar con los amigos con los que trabajaste tanto en los proyectos musicales y actorales en México? Bueno, pues fue una linda sensación. Son personas que yo aprecio mucho. Que, pues en su momento, compartimos proyectos muy importantes, ¿no? Como las novelas, como algunas giras. Y nada, la verdad que encontrarme ahora, después de tantos tiempos, ¿no? Tantos años, es muy lindo verlos a todos, verlos bien. Sobre todo, que es lo más importante, cada quien con su vida, sus proyectos. Y bueno, esta reunión también se dio el año pasado, que yo fui a cantar a México. Aprovechamos y hicimos esa reunión, y fue muy bonito, la verdad, encontrarme otra vez con ellos. ¿Podemos decirle a tus fans que pueden esperar un dueto con Belinda, por ejemplo? Vos sabés que siempre me han dicho la idea, ¿no? Y se manifiestan de esa forma, ¿no? Que quisieran escuchar, tal vez, una colaboración con Beli, o con Daniela, Luján también. Yo creo que los dos son grandes artistas, y sería un placer con ellas, o con quien sea, poder compartir. Yo siempre he dicho que, mientras sea música, y sean ganas de compartirle a la gente sanamente esto que podemos hacer, ¿no? Que tenemos la dicha de hacer, pues obviamente yo voy a estar encantado de poder hacer un dueto con ellos, o lo que sea, ¿no? O poder, o compartir algo, ¿no? Como lo que pasó el año pasado, siempre va a ser lindo encontrarme con ellos. Y dime una cosa, Martín. Hay mucha gente, estuve leyendo en tus redes sociales, hay muchos de tus fans que te halagan por no moverte, como muchos otros artistas, hacia el lado del reggaetón. Y hay otros que te dicen, bueno, ¿por qué no lo piensas? De pronto puedes hacer un dueto, algo un poco más con reggaetón. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto? Mi punto de vista, siempre lo he dicho, no tengo nada en contra del reggaetón, al contrario, me parece un buen género. Creo que todo género en la música, en definitiva es música, no que es arte. Creo que el sol sale para todos. Nos dividimos los artistas, músicos, intérpretes entre buenos y malos, pero todos tenemos algo que ofrecer, por así decirlo, ¿no? Siempre hay algo auténtico detrás de cada artista. No soy muy partícipe del reggaetón, realmente, porque no siento que lo voy a poder defender de tal forma, ¿no? Yo me identifico más en el pop, en las paladas. Me gusta mucho lo latino, sin embargo, escucho mucha salsa, mucha cumbia. Acá en Argentina estuve en un grupo de cumbias y merengues. La verdad que tengo un pasado bastante versátil, digamos, en el género de lo que es la música, ¿no? Hablando del reggaetón, no digo que no voy a hacer porque, de hecho, lo nuevo que estoy preparando, que ya próximamente vamos a estar sacando, estoy haciendo reversiones de canciones que fueron éxitos. y lo inédito que va a venir, que los invito a que se suscriban a mi canal, que estén pendientes de mis redes, tiene algo que ver con el reggaetón. Más que con el reggaetón, con lo urbano, ¿no? Con lo urbano, más bien. Pero no vas a dejar tu romanticismo, que eso yo creo que es lo que tiene a todas tus fans tan felices, ¿no? Tu romanticismo, eso tan bonito, tan elegante que llevas. Me imagino que vas a hacer una mezcla de reggaetón romántico. Sí, o sea, en realidad lo que estamos preparando, siempre conservamos esa línea, ¿no? De cantarle tal vez al amor o al desamor, como se prestan las palabras. Pero más que letras, siempre vamos a cuidar mucho la parte musical. Creo que lo que se viene, los voy a poner a bailar, pero de una forma, a lo mejor, no tan tan urbana, ¿no? No tan reggaetón, más tirado a más arreglos musicales, a lo latino, a la cumbia. Por eso, estén pendientes que ya se va a venir lo nuevo, me va a ser un placer compartirlos. Estamos en eso, estamos terminando de trabajarlo, y con mi equipo de trabajo, ustedes saben que todo esto que estamos viviendo de la pandemia, obviamente, hoy podemos decir mañana, y mañana no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso nos hemos retrasado un poquito. De hecho, si no fuera por esto que está viviendo el mundo, yo ya andaría por México, o sea, siguiendo con las giras y todo esto. Seguramente ya tendríamos lo nuevo. Pero bueno, estamos ya, estamos por definir próximamente una fecha para poder compartir con la gente todo lo nuevo que estamos haciendo, que de verdad estamos preparando un montón de sorpresas. Bueno, pues estoy muy, muy, muy segura de que a la gente le va a encantar, además que es increíble cómo a través de, a pesar de que han pasado tantos años, has tenido tan buen recibimiento de tu público, ¿no? No se olvidaron de ti, no se olvidan de ti. La gente te adora, no solamente en México, en Latinoamérica también. Sí, la verdad que te digo, yo soy un agradecido total de la respuesta de la gente, del cariño, de la memoria de la gente, ¿no? De ser parte de esas memorias de la infancia, de la adolescencia, de poder haber marcado a lo mejor una generación con la música, ¿no? Con las novelas. Creo que soy un afortunado de conservar ese cariño. Hasta el día de hoy no puedo creer que, te digo, pasó tanto tiempo que yo me ausenté, me dediqué a otra cosa prácticamente y regresar y que ese cariño esté intacto hablando de México y no solo de México, como dices, ¿no? De todo Latinoamérica. Recibo mensajes hasta de Indonesia en mis redes sociales de muchos fans, de, bueno, tratan de expresarse, ¿no? A través de las redes con mucho cariño, que vieron las novelas, que les gusta lo que estoy haciendo ahora. La verdad que es muy bonito. Creo que la música, que es lo que más me gusta, es, a pesar de ser un arte y ser un transporte, ¿no?, de las emociones, creo que el mejor premio que le puede pasar a un intérprete, a un artista, a un actor, a un músico, es eso, ¿no? El cariño sincero de la gente, que te demuestren tanto cariño, tanta lealtad, ¿no? Ser tan fieles a lo que uno hace, eso yo creo que la música te puede dar todo, ¿no? Te puede dar reconocimiento, te puede dar dinero, te puede hacer viajar, te puede llevar, traer, te puede hundir también, pueden pasar muchas cosas. Pero el cariño de la gente, esa respuesta no es negociable, digamos, ¿no? Eso es algo divino, algo que realmente yo me siento muy afortunado, y que lo voy a agradecer siempre, cada vez que pueda, a través de una cámara, cada vez que veo a la gente, cada vez que tengo contacto, lo agradezco mucho, pero sobre todo de la forma más natural que tengo, que es a través de la música, por eso sigo haciendo música, por eso regreso, por eso estamos con muchas ganas de seguir compartiendo momentos y música con la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, vamos a estar esperando lo nuevo que viene, esperemos que con la crisis del coronavirus, bueno, podamos movernos un poquito más rápido y que todo esto pase, gracias a todos los que están en The Boss, viendo nuestro programa, te mandamos un beso y, bueno, lo que quieras decirle a nuestro público. Bueno, muchísimas gracias por este espacio a ustedes, gracias por la entrevista, Jazz, muchas gracias, espero que estén muy bien, cuídense mucho con todo esto que está pasando, tratemos de regresar cuando esto, esperemos que pronto, ¿no?, se recupere todo, que volvamos, no sé si a la normalidad, porque ya va a ser difícil, pero cuando volvamos seamos mejores, y yo prometo, apenas tengan lo nuevo, compartírselos, ya sea en una entrevista o como sea, pero va a ser un placer mostrárselos y compartirlos sobre todo, así que muchas gracias por el espacio, por esta entrevista, a toda la audiencia que nos está viendo, muchas gracias, y nada, desde acá de Argentina les mando un abrazo sincero y fuerte. Muchas gracias. Gracias.